Y lo prometido es deuda, como hemos venido anunciando desde el inicio del programa, ya está con nosotros Viva Sky, Edio, Araque, para hacer conexión desde nuestro país, Venezuela, siempre con las predicciones tan acertadas para nuestro país. A mí estos temas me encantan. A mí me encantan, porque a mí me encanta cuando el programa se vuelve así como misticismo y el programa se vuelve algo así como esotérico para la avenida.